¡Eeeeh! 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 Suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés, como tú. Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Buenas, voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona. Chesny lo deja claro, el guardameta polaco del Barça afirma que está listo para jugar de titular frente a Sevilla el próximo domingo. Seguimos con la actualidad de nuestro Barça, y en concreto, con lo más destacado, de la entrevista que dio ayer nuestro presis a Laporta, al canal oficial del club. ¡Vamos a por ello! Pues bien, Laporta, faltan 35 millones para la regla 1-1, no sufriremos por las inscripciones. El presidente del Barça hizo balance sobre la actual situación económica del club, y transmitió mucha tranquilidad respecto a las inscripciones de futbolistas como Dani Olmo para enero. El Barça sigue peleando por entrar en la regla 1-1 para poder hacer fichajes e inscribir con normalidad. Al respecto de esta norma, que invade los medios y las conversaciones entre aficionados cada mercado de fichajes, quiso transmitir mucha tranquilidad Joan Laporta durante una entrevista en el canal oficial del club. Adecuaciones salariales. El Barça es un club justo, siempre lo ha sido. Tenemos la renovación de Araujo, de Joan y Pedri. Gaby la tendrá en breve. Lewandowski, si juega el 50% de los partidos, renovará. Lo tiene por contrato. Y Rafinha acaba en 2027. Seremos justos con todos. Lamín tiene un contrato pacífico en el tiempo. Y es Deco quien toma las decisiones, pero tiene instrucciones de la directiva en este aspecto. Chesney, necesitábamos tres porteros de nivel después de la lesión de Ter Stegen. Iñaki y Ander son jóvenes y necesitábamos uno con mayor experiencia. Es su meta contrastado con experiencia e impone. La portería la tenemos como con Ter Stegen, pero con su lesión se había reducido a dos porteros y necesitábamos otro. Elogiar a Flick es criticar a Xavi. Vino en un momento difícil y no hizo bien, ganando la Supercopa y la Liga. Después la cosa no funcionó bien e hicimos el cambio. Teníamos que remover algo, pero no es una crítica a Xavi. Creo que debía hacer lo que era mejor para el Barça. Como hice con anterioridad. Ya pasó con Koima. Lo primero es el club. El Barça está por encima de todo el mundo. Incluso de mí y mi junta directiva. Algunas decisiones que tomé me entristecen, pero tenía que hacer lo mejor para el Barça. No hubiera fichado a Flick si Deco no lo hubiera aprobado. Espero que el tiempo lo cure todo. Me dolió tomar la decisión que Tomerco Ronaldinho. Por ejemplo, son decisiones que cuestan de tomar, pero son y eran necesarias. ¿Sorprendido por Flick? Estaba seguro que lo haría bien. Me ha sorprendido su capacidad de integración. Ha sido muy efectiva. Va a ver al Barça Atleti, su relación con los responsables del fútbol. Base es muy cercana. Debe hacer la máxima coordinación entre departamentos. Eso Flick lo ha entendido a la perfección. Se ha ganado la confianza de todo el mundo y estoy muy contento. Avanzar las elecciones. No me lo he planteado. Siempre he terminado mis mandatos. Forma parte de la democracia. Los socios me escogieron para este mandato y si creo que lo he hecho bien, podría presentarme. Pero no pienso en ello. Estamos haciendo un gran trabajo. Trabajamos en el día a día, pero no pensamos en nosotros. Pensamos en la institución, en el Barça. Queremos que sea un club muy potente. Y eso es lo que nos motiva cada día. Contento por el trabajo y lo que pretendemos es continuar haciéndola. Mi herencia será mucho mejor de la que recibí. Crítica. Es buena si es constructiva y pone al Barça por delante de intereses personales. Hoy el Barça vive momentos de felicidad y alegría. Allá donde voy veo al Barça vivo. Hay ganas de seguirlo. La clave es mantenernos unidos. Y estas baticiones y proclamas apocalípticas están fuera de lugar. Hay una mirada muy corta. Se debe valorar lo que hoy vive el club. El Barça ha vuelto a ser el centro de nuestras vidas. Próxima semana. Es importante. El Sevilla es el primer rival. Jugamos en casa y tenemos que hacer todos los esfuerzos para ganar. Después tenemos un partido de Champions muy atractivo contra el Bayern. Es un equipo al que le tenemos muchas ganas. Me conformo con ganar. Flick conoce muy bien al Bayern y lo veo con ganas. Para él es un reto también. Intentamos que capte lo que significa un partido de este tipo. Y ya no digo lo que supone un clásico en el Bernabéu. Y después contra los pericos. Tenemos que poner toda la carne en el asador desde el primer momento. Este Barça nos está dando la razón para estar en nuestras vidas. Fichar una estrella. Para el Barça todo es posible. De ahí que sea importante que la entidad sea fuerte. Los jugadores quieren venir por el estilo de la ciudad, el clima, etc. Por eso pido la estabilidad institucional. Lo que no haremos será fichar por fichar. Porque en casa tenemos mucho talento. Solo ficharemos por razones deportivas. Por razones de hacer show. Nunca. El Barça está en disposición de fichar a quien quiera venir. Si tienen una oferta del Barça, siempre muestran interés. Pues bien, como hemos escuchado, nuestro presi tranquiliza a la afición del FC Barcelona. Más de la actualidad de nuestro Barça. Enigma Christensen finalmente se despeja. Vamos a por ello. Pues bien, Enigma Christensen se despeja. El Barça no ha facilitado más informaciones sobre el estado físico del danés. Pero el tratamiento seguido para solucionar sus problemas. El tendón de Aquiles está funcionando. Andreas Christensen tuvo que parar de una vez por todas en agosto para poner remedio a las molestias en su tendón de Aquiles de la pierna izquierda. El futbolista hizo el esfuerzo de jugar la temporada pasada con dolor, pero resistió por el bien del equipo al encontrarse sin un medio centro puro y ayudar en la nueva posición que le encontró por aquel entonces Xavi Hernández. Andreas Christensen seguía por el mismo camino en el presente ejercicio. Incluso disputó 26 minutos en el primer partido de liga en Valencia y volvió a ponerse al servicio del equipo. Sin embargo, los médicos del club le aconsejaron que parara de una vez por todas y se tratara de forma exclusiva su tendón de Aquiles. Un parón que ya se preveía largo y por este motivo el club conicó a la liga que daba de baja al futbolista. Algo que permitió liberar el 80% de su masa salarial y pudo inscribir a Dani Olmo para que jugara el tercer partido de liga en Vallecas frente a Rayo Vallecano. El presidente Jean Laporta afirmó en la entrevista a Barça One de este jueves que antes de final de año podía equilibrar las cuentas con la activación de alguna palanca para poder actuar bajo la norma del Fair Play financiero 1-1. De esta manera Dani Olmo podría ser inscrito normalmente y no peligraría la opción de que no pudiera jugar a partir del próximo 1 de enero cuando se abre la nueva ventana de fichajes. Por tanto Dani Olmo ya no dependería del estado físico de Andreas Christensen para jugar. Las noticias sobre el danés están resultando positivas. El tratamiento seguido para curar la tendinopatía va por el buen camino. La pierna está respondiendo bien y pronto podría volver a incorporarse al grupo. Una noticia excelente para Hansi Flick ya que contaría con una nueva pieza muy valiosa por su polivalencia de poder jugar tanto en el eje de la zaga como en el pivote defensivo. Frinky de Jong se perfila como el próximo medio centro del Barça cuando esté al 100% para jugar de titular. Pero con Andreas Christensen, el holandés, podría actuar más avanzado. Así pues Hansi Flick seguiría recuperando futbolistas para la causa con Dani Olmo, Fermín López y un Gabi que está muy próximo para entrar en una lista tras casi un año de baja, mientras que se espera a Ronald Araujo para finales de año. El equipo por tanto aumentaría su fondo de armario para afrontar la segunda vuelta del campeonato cuando los títulos están en juego. Pues bien, como hemos escuchado, se confirman más buenas noticias para nuestro querido Barça. Y ahora seamos con el temazo principal, bombazo de última hora. El crack más deseado de Florentino Pérez humilla a Real Madrid confirmando prácticamente su fichaje por el Barça. Y se trata de nada más y nada menos que del mejor lateral izquierdo del mundo, el brutal lateral canadiense que todavía juega en el Bayern, de tan solo 23 años de edad, Alfonso Davies. Como sabemos Alfonso Davies era el gran objetivo y el gran deseo de Florentino Pérez para la próxima temporada, sin embargo, la situación ha dado un giro de 180 grados. Varias fuentes alemanas aseguran que Hansi Flick ha logrado convencer a Alfonso Davies para que sea nuevo jugador del Barcelona a partir de la próxima temporada. De hecho, las mismas fuentes afirman que Deco se ha visto con su representante en esta misma semana para cerrar los últimos flecos del contrato. Recordemos que Alfonso Davies termina su contrato con el Bayern el verano del próximo año 2025 y su fichaje por el Barça sería totalmente gratis. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos QNES. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos! ¡Vamos!